¿Quería algo? Sandy trabaja aquí. ¿De qué se trata? Necesito hablar con ella. ¿Es usted, Poli? Necesito que se identifique. Llama a Sandy. Necesito ver algo. ¿Qué tal el interior de una ambulancia? Jack Richard. Es como un fantasma. Sirvió en la policía militar. Irak, Afganistán, los Balcanes. Pero también no son vos cabroncas. Somos cinco contra uno. Sois tres contra uno. Los dos últimos siempre huyen. No le importa la ley. Solo le importa lo que está bien. Él sabe lo que hice. No puede protegerme. Nadie puede. No te muevas. ¡Mi mano! Con las armas no se juega. Jack Richard. Ha sido una mala idea. ¡Suscríbete al canal!